¡Hola, hola! ¿Cómo están, mis chicos y chicas valientes? Ya sé, ya sé que me había tardado mucho en subir video porque ustedes ya me conocen. A veces tardo hasta dos, tres meses en volver a subir, pero ya ahorita ya estoy libre. Ya, gracias a Dios, ya tengo más agenda, agenda más libre y ya estamos aquí. En esta ocasión les traigo un video acerca de la princesa Wan Wan, hermana de Yan Suen, porque a lo largo de mis narraciones y resúmenes que he hecho me preguntan muy a menudo de por qué nombro a la princesa Wan Wan como la hermana del príncipe Yan Suen. Y si bien habíamos visto en la novela que toda su familia fue sacrificada como rebeldes, pero a decir verdad, ella no es su hermana, hermana, sino su prima. Ella es la hija del hermano de Yan Shisheng, Yan Shifeng, tío de Yan Suen, quien tuvo una hija fuera del matrimonio, siendo salvada por los guerreros de Datong, quienes la rescataron cuando iba a ser arrestada y llevada a ser esclava en Shen Wang. O sea que en resumidas cuentas, era su prima, pero como ya sabemos, en China tienen la costumbre de llamarse Gogo, que significa hermano, hermana, pero cuando tienen una muy buena relación, cuando crecieron juntos o cuando son muy amigos en ciertas ocasiones. Pero no crean que fue la princesita noble que estaba en un pedestal que no sabía nada qué hacer. La verdad es que fue una princesa guerrera, siendo desde su nacimiento humilde y al caer su familia, cuando ella apenas tenía unos 10 años, tuvo que hacer todo para sobrevivir. Con la ayuda de los guerreros de Datong, buscó a los seguidores de la familia Yan y en todos esos años, ella fue la líder espiritual de la gente de Yan Bei, en lugar de Yan Suen. O sea que esta mujer era la que representaba, era la que representaba a la familia de Yan y como que les daba esa motivación de que la familia de Yan iba a volver y que iba a volver ese reino que tenía Yan Shisheng tan unido, tan bello. Así que como era la única línea de sangre de la familia de Yan en Yan Bei, había reunido los talentos de los antiguos seguidores de la familia de Yan y aquellos que actuaban contra el imperio de Xia. A medida que crecía, incluso se había lanzado a las líneas del frente experimentando una verdadera guerra. Despacio, ella se había convertido en una gran general. O sea, ella ya era una general, no era poca cosa, ella ya mandaba y lideraba guerras. Así que en este mundo desordenado, la historia de casi cualquier persona se escribiría en una leyenda. O sea, que ella era una leyenda, era una mujer como Shushao, como Mulan, que describen que era una mujer guerrera. Y ya cuando llega Yan Suen, después de ocho años de estar en arresto en Sen Wang, ella ya tiene 20 años y mantiene una buena relación con él. Le ayuda de muchas maneras, incluso llevando raciones a los ejércitos, a las personas, dejándole ella misma su lugar de líder a él. Porque recordemos que ella era la líder espiritual que conservaba la esperanza en Yan Bei de que la familia Yan iba a volver a gobernar. Ella misma tenía un carácter desenfrenado y se describe como una gran belleza. O sea, era muy bonita, muy bonita, pero también muy desenfrenada, muy, muy loca, muy liberal. Siempre se mantuvo al lado de su compañero Xiao He. Xiao He era el hijo de un jardinero en la residencia de Yan Shifeng. Cuando Yan Bei fue derrotado ese año, fue capturado junto con Wan Wan. Xiao He, según Wan Wan, ella había rescatado valientemente a Xiao He, que estaba llorando y se había miado en los pantalones de las garras, decía, según ella. Pero, Shu Shao había escuchado que un niño pequeño había salvado a Wan Wan, llevándola mientras caminaba por más de 50 kilómetros de la nieve. Y es así que encontraron al equipo de rescate de Datong, y parecía que este niño que lo acompañaba, este muchacho ya, este hombre, que acompañaba siempre a Wan Wan, era Xiao He. Siempre estaba a su lado y le ayudaba en sus misiones de guerra. Lamentablemente, no tuvo un final muy bonito esta princesa, ya que a Yan Suen lo corrompía su miedo, su sed de poder, sus demonios internos que él tenía. Así que asesinó a esta princesa, a su prima, que era su hermana, como se nombra en el libro, con la excusa de que se había revelado junto con los otros guerreros de Datong, ya que tuvo miedo que la princesa era muy querida, era una princesa muy querida por todo el pueblo, por toda la gente, por todo el ejército, y la sentía como una amenaza, porque si vemos bien, también era una amenaza porque te veía la sangre Yan y podía quitarle en cualquier momento el puesto, ya que él ya en ese tiempo se estaba portando un poco mal, o mucho mal. Pero pues, no había más, de parte de la princesa no había más que amor y entrega de su vida por completo para Yan Bei e incluso para Yan Suen. Así que esta joven guerrera, que no pudo vivir su amor de ninguna manera, ya que en sus últimas palabras nombra a Xiao Ge, lo busca y lo anhela en su corazón de que esté bien, de que no le ha pasado nada, pero lastimosamente pues también Xiao Ge, fue asesinado en las garras del ejército de Yan. Esta es una historia un poco corta. Esta princesa que había dado todo, todo, su vida por completo, por volver a lo que era el reino de Yan, haya terminado de esta manera, porque ella todavía en ese momento confiaba y ciegamente en Yan Suen, y Yan Suen pues la traicionó. De los guerreros de Datong pues ya es otra cosa, pero de ella ya es un poco trágico. Así que, como ya saben, espero que les haya gustado este video, que está un poco cortito, pero ya saben que estaremos con más historias de otros personajes. Les mando un fuerte abrazo, que tengan una linda tarde, noche, mañana, un lindo día por completo, y ya saben que pueden ver otros de mis videos. Así que, ahí los espero. Aquí estaremos subiendo más contenido. Los quiero mucho. Bye. ¡Suscríbete al canal!